En realidad, yo solo quería felicitarte Y algo ves por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran bromas, ¿verdad? Y mis palabras fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, sí, eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo yo vivé Y si feliz como deben de ser Y olvídate de mí Y es la potencia de la cintura En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que caer En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quiso mucho En realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, sí, eso es Jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo yo olvidé Y sé feliz como deben de ser Y olvídate de mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!